hola buenas a todos aquí neruke sp y donde estamos en gotham city impostor un juego que se ha pasado a free to play hace bastante poco y bueno estamos aquí a puntito de empezar una partida se le vea rapidísimo y tiene un sistema de prestigio parecido al de call of duty y bueno la verdad que está bastante bien bastante divertido y bueno vamos allá a ver si empieza esto 321 y bueno vámonos esto es como el capturó la bandera y odio este mapa como veis llevo una ametralladora y una metralleta y bueno vamos por aquí podemos volar podemos planear vamos a hacer de todo he visto a alguien por ahí y sigue para allá va a capturar el punto si lo dejo claro está vale la primera muerte y allá vamos lo único malo que tiene este juego como bueno como la mayoría que son free to play es que las armas de pago se notan mucho y cuando me refiero a las armas de pago me refiero a armas que te congelan y cosas así y bueno vamos a hacer una manita a mi compañero y bueno lo metemos a ese y nos mata o dios juega asustado pero ahora bueno le damos un cuchillazo bueno ahora mismo estamos perdiendo casi todos los puntos están atacando ahora mismo el 2 y acabamos de venir de allí así que vamos a coger esto bueno ahí hay un tío con un arco eso es como una sniper a ver si podemos coger un ahí estamos bueno vamos a bajar aquí capturar esto bueno como veis mis compañeros están más que nada a matar y bueno joder oa típica una escopeta pero bueno tranquilo tranquízate joder acabo de ver alguno por arriba hay que tardar a la vuelta seguramente se habrá tirado por aquí adiós bueno finalmente la captura y bueno como veis aquí mis compañeros como que no hacen el huevo y bueno vamos 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 bueno después de capturar eso estamos casi al perder ya nos vamos por un 6% y bueno a ver por aquí hay gente vamos a intentar coger a este que está solo bueno bueno a mí me ha cargado 2 no sé ni cómo pero menos cargo y voy para arriba intento meter la S pero se me adelantan bueno me atacan desde atrás lo mato vano por arriba y ahí está mi compañero y vamos a intentar ir por el último punto bueno le doy a S bueno le doy a S no sé dónde está no sé dónde está le meto ahí le meto ahí necesito coger munición las municiones se cogen en el simbolito del corazoncito que hay en el mapa y bueno vámonos allí vamos a intentar buscar uno vamos a coger el Artur aquí ahí estamos y bueno aquí hay uno y además tenemos un premio que no sé ni qué me ha dado pero bueno no me he fijado y bueno vámonos vamos a intentar coger el punto 3 soy nivel 52 y solo llevo jugando como 4 o 5 horas creo bueno otra menos y bueno seguimos vamos a ir por el punto si no me equivoco van a ir por el punto ahí hay uno en el 2 ahí salta una para arriba vale voy a intentar ir por el que está allí se queda sin bala uuuh si no se queda sin bala no me mata pero de seguro vamos vamos cogemos aquí y arriba lo balanceamos aquí y vamos y vamos aquí uff 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 acaban de dar un disparo y bueno uff 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 suele pasar con los campers y bueno que llevas un arma silenciada y yo voy a morir ahora mismo voy a intentar correr por aquí que es eso tío vale 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 ya me he visto donde estoy no sabia donde estaba y bueno tenemos un premio de defensa estos premios son especialmente buenos y bueno el rampage también es muy bueno que es cuando hace como la kill street del call of duty se activa la q y básicamente mata de un toque o sea de un tiro mato y bueno vamos a mirar y bueno vamos a mirar si sigue ahí la sniper no está vamos por aquí bueno vemos que viene por arriba matamos bueno 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 casi casi como veis le hemos estado dando la vuelta a la partida radicalmente estábamos al 9% de perder y bueno ahora vamos casi ganando y vamos a intentar coger altura ahí bueno matamos 2 ese casi se escapa espero que lo mate si lo ha matado a mi amigo vamos a destruir la cajita esta y bueno matamos otros 2 ahí y bueno matamos otro aquí y seguimos la racha ja ja ves que me lo paso pipa jugando este juego y bueno vamos a seguir por aquí y vamos a irnos al acabo de capturar el 1 vamos otro ahí otro ahí dios y bueno hemos pasado completamente de ir perdiendo a ir ganando y bueno ganando que ya ganamos creo y bueno ahí tenemos mi puntuación 25 de 5 no es la mejor partida que he hecho pero bueno es la primera que grabo bueno primero en puntos yo siempre me fijo en el lugar del ranking nunca me fijo en los puntos siempre me fijo en el en la cadencia de muertes y bajas o de bajas y muertes mejor dicho y bueno este ha sido el primer episodio y si queréis más like y bueno suscribíos comentad favoritos y hasta la próxima